¿Qué es el Living Lab? Living Lab es la traducción de laboratorio viviente. Eso consiste en un Living Lab, utilizar el laboratorio en la vida misma, en la vida misma, en este caso, de los centros sanitarios, que es lo que atendemos nosotros. Y nace, básicamente, de como siempre, de las grandes ideas, el trabajo y el esfuerzo y la ilusión de profesionales que dicen vamos a transmitir la ciencia investigadora del laboratorio, ciencia básica, a la atención directa de nuestros pacientes y que se plantea con qué tipo de pacientes tenemos, qué elementos básicos de investigación podemos utilizar y qué elementos de innovación vamos a poderles incorporar a su atención diaria de forma que ésta sea mucho más cómoda, mucho más ventajosa para ellos y, sobre todo, un elemento fundamental, que tenga resultados en salud positivos. La realidad que no se nos impone, nosotros vivimos en el área con la población más vieja de Europa y, por tanto, nuestro nivel de atención debe ser dirigir nuestra investigación a ese grupo poblacional. Existe una plataforma de Living Lab, a nivel general, que yo creo que, como todo niño pequeño, estamos empezando a andar. Y existe esa plataforma en la que vamos a participar desde el SERGAS de Galicia, a través de ACIS como elemento investigador intermedio, potenciador y, además, difusor de toda esta tecnología y creo que hemos pasado ya de las eminencias. Vamos a hablar de las evidencias y vamos a hablar que el conocimiento ha de ser compartido y el conocimiento compartido no es que pierda, sino que ganamos todos. Ese es el proyecto. El proyecto es la gran oportunidad que tienen los tres pilares que hemos planteado previamente. Una es los profesionales, los profesionales con ilusión, con razón. Por otra parte, son los pacientes. Los pacientes van a ser los grandes beneficiados y receptores, pero también han de participar en el desarrollo del estudio. Y, por otra parte, la industria, que es, lógicamente, aquellos que han de innovar, que han de proyectar sus elementos investigadores dentro del proyecto general de atención directa al paciente. Por tanto, vamos a trabajar esas tres líneas para que sea esto, un laboratorio viviente.